Saldré a buscar una ballena azul, un unicornio negro Señales de que tú pisaste ya hace tiempo Hacia el mar, adentro Te iré a buscar, preguntar en los bares y en los aeropuertos En la estación de tren donde lanzabas besos Al marcharte lejos Y te diré que quiero que vuelvas A ver cómo te explico yo Que vuelvas A hacer pedazos el colchón Que vuelvas A celebrar la vida A derribar las puertas Que quiero que vuelvas A ver cómo te explico yo Que vuelvas A hacer pedazos el colchón Que vuelvas Que quiero Que vuelvas Te iré a buscar Al baño del hotel donde perdí la puesta La cama donde ayer hacía sonar la orquesta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que vuelvas Que vuelvas Que quiero que vuelvas A ver cómo te explico yo Que vuelvas A hacer pedazos el colchón Que vuelvas Que quiero Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas A ver cómo te explico yo A ver cómo te explico yo Que vuelvas A hacer pedazos el colchón Que vuelvas Que vuelvas A hacer pedazos el colchón Que vuelvas Que quiero Que vuelvas Que vuelvas A ver cómo te explico yo Que vuelvas A hacer pedazos el colchón Que vuelvas Que quiero que vuelvas